WTF O sea tienes dinero para comparte este baile Pero no tienes dinero para comparte una skin Chupapi muñeño Vamos a intentar ganar una partida Con el resto de Capitán América solo Y esa cosa que se pone literal No se como se llama O sea mi iPhone 12 Plus Ultra De última generación WTF WTF O sea tienes dinero para comparte este baile Pero no tienes dinero para comparte una skin Chupapi muñeño Oh shit creo que alguien nos esta siguiendo WTF Por que alguien nos esta siguiendo Vamos a salir de aqui Porfa dame eso de Capitán América Porfa dame eso de Capitán América Nada WTF 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 Esta vez si lo vamos a hacer Esta vez si lo vamos a hacer Vamos a caer aqui Patio de Du Seguro que la maquina de armamiento de guerra estará ahi Y voy a tener algunas cosas de Capitán América ahi WTF Nada Nada que necesito Porfa dame una maquina de armamiento Porfa dame una maquina de armamiento nada Porfa es dificil encontrar eso cuando lo buscan Porfa es dificil encontrar algo Ok Pris Máquina de armamiento nada Máquina de armamiento 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 WTF Podemos hacer un video con esto Ya que nos encontramos en esto de Capitán América Máquina de armamiento Máquina de armamiento Vamos a hacer los dos Ganando una partida con el Capitán América Y solo el eso La máquina de armamiento de guerra Máquina de armamiento 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 eso, eso si, nadie me mata nadie me mata vamos nadie me mata tomate ven aquí tomate para aquí tomate para mi tomate para todo el mundo tomate para ti, tomate para mi oh shit oh shit no, no, calmate calmate bro, calmate let's go este reto va a ser fácil este reto es muy fácil y eso, estamos a tope de luz no hay ninguna forma que no ganamos esta partida no hay ninguna forma que perdemos esta partida tengo todo lo que necesito y eso también se puede utilizar como escudo L2 pero no se puede utilizar como escudo asi que el plan, os digo el plan os digo el plan, el plan voy a estar andando asi cubiendo, cubiendome luego yes sir ok, le veo, le veo vamos a bailarle vamos a bailarle vamos a bailarle no se puso no se puso no se puso no se puso PLEASE 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 WTF WTF Pufa que alguien me venga a salvar Pufa que alguien me venga a salvar Que alguien me venga a salvar ALA Vamos más, vamos más bro, vamos más, esa vez sí, esta vez sí lo ganámonos. Vamos a quedar a los top 10 bro, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el sitio? ¿dónde está el sitio? ¿dónde está el sitio? ¿dónde está el monte olímpico? Yes, oh, yes, oh, yes, oh, ¿dónde está el otro? Este ya tiene el otro, otro, ¿sabes? Eso me pertence, bro, dame mi cosa, eso me pertence, eso me pertence. No, necesito balas, what the fuck, la he cagao, 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 la he cagao. No, necesito balas de su fusil. Nah, Fortnite, ya se tuve esto a propósito, bro. Ah, tengo 20, tengo 20 balas de su fusil, vamos. No, necesito balas de su fusil. No, necesito balas de su fusil. voy a seguir la botella y el WTF y este me manda porque este es de colores bro WTF quiero el dorado bro osea esto ni siquiera es lo que necesito WTF vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ojala lo haya esta vez bro WTF, por que lo han quitado el monte olimpico monte olimpico no se monte olimpico no se monte olimpico no se WTF 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 el problema es que no se donde esta o hay uno aqui yes sir yes sir el escudo tenemos el escudo chat tenemos el otro pero no es este el que quiero porque es el que se puede disparar con ellos vamos a ver si no vemos el otro pero continuamos el reto con este WTF que susto le ha matado como ha muerto osea cual cogemos cual cogemos vamos a coger este WTF 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 esta si la tengo que ganar esta si la tengo que ganar osea tengo los 3 que es que es que es que es WTF WTF va casi me mata chal casi me mata no 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 que 8 kills, what the fuck, faltan doce, faltan doce gentes bro ¿Quién es este roba loot? ¿Quién estamos? ¿Quién estamos en el baruto? ¿Quién estamos en el baruto? ¿Quién este roba? ¿Dónde están? ¿Dónde están los barutos? No es inseguible o campear un poquito No, vete bro Te deseo lo mejor Ojalá nos vemos en la final Voy a campear aquí y esperar para la final Voy a campear aquí para esperar Vamos, problemas, gracias Gracias por la motivación Necesito motivación, motivarme en el canal Hay otra persona aquí Hay otra persona aquí Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir